Bueno, trece influencers o youtubers, o las dos cosas, como vos prefieras, fueron detenidos en Villa Carlos Paz porque fueron hasta allá a grabar un reality. Mirá las imágenes. La mole moly. Parece una gresca, pero es actuado esto, ¿eh? Subido a TikTok, la mole moly que le mete una mano en la cara a Vamos Newell. ¿Lo conocen a Vamos Newell? Kiko. Kiko de Vamos Newell. Ahí está el Joker argentino. Corazón de seda. La chabona anda por ahí también. Yo los estoy conociendo recién ahora, ¿eh? Acá Royano los conoce a todos. Ve todos los videos en TikTok, tengo entendido. Esto que parece una pelea, donde incluso se lo ve claramente a la mole moly, donde también aparentemente está otro youtuber conocido como Yao Cabrera, el mismo que retó a pelear... Ahí está. Al chino Maidar. No vas a ver un barbijo, ni de casualidad. Capaz que son inmunes al COVID, los felicito si es así. Alquilaron una casa en Villa Carlos Paz. En realidad en dos casas estaban. Mirá cómo se hablan a menos de un metro, ¿no? O sea, el resto, lo del chino Maidana. Todos grabándose con teléfonos, con camaritas. Esto tengo entendido que tuvo muchas reproducciones en redes sociales. La idea era hacer un reality, pero no está permitido hacer estas movidas. En la provincia de Córdoba se están preguntando cómo hicieron para entrar, alquilar, grabarse y todo esto. Y esto ya se envía pública, ¿eh? Lago San Roque de fondo. Lago San Roque de fondo. Amanecemos y tomamos unos tragos. Mirá cómo se llevó a chica al cristiano. Ahí está, ¿eh? Celebridades de las redes sociales. La Chabona, Kiko Bamoñúwels, el Joker argentino, Corazón de Seda. Bueno, terminaron todos presos, por supuesto por un rato, ¿no? Porque por esto no va a encarar a nadie, ya lo sabemos. La fiscal de turno de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, lo fue a buscar a las dos viviendas donde estaban, porque los vecinos llamaron a 147, al teléfono, para denunciar situaciones donde se puede propagar la pandemia. Mirá cómo se llevó a chica al cristiano, mirá cómo mirá su balacuera. Y toda la milita... Kiko, el que dice Vamos Newell. ¡Vamos Newell! Ahí está. Vos lo conocés, ¿no? ¡Vamos Newell! Yo no lo conocía hasta ahora, pero bueno. Se hizo famoso gritando Vamos Newell. Un crack. ¡Vamos Newell! ¡Vamos Newell! Vamos a ver a otro, a otra en realidad, la chabona. ¡Vamos Newell! ¡Vamos Newell! ¡Vamos Newell! La chabona estaba ahí y también fue detenida. Por supuesto que todos, unas horas después, fueron liberados. Se notificó también al abogado, al manager, que fue aparentemente el que planificó toda esta movida para ir a grabar un reality a Carlos Paz, al dueño de casa, la casa alquilada, en un barrio cerrado. Tenemos entendido ahí la zona de Carlos Paz. Y ahora, vamos a ver a otro de los youtubers que estaba allí. Corazón de Seda. Para toda la gente en las redes. ¿Quién cayó en el cielo? No sé, una estrella. Yo, Corazón de Seda. Cada mañana despertar contigo que hay de malo al poder tenerte. No solo quiero ser tu amigo, Corazón de Seda. Tiempo es testigo. Ella se porta mal, pero se porta mal conmigo. Se suelta el pelo, se transforma. Y verde en el coche dice que rompemos las normas. No más leas de que en creepy, 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 pa' las chicas tengan un cuch, 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 cuch. No más leas de que en creepy, 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 pa' las chicas tengan un cuch, 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 cuch. La fiscal Gómez, la fiscal Gómez, Jorgelina Gómez, también mandó a investigar eso, porque supuestamente no puede llegar gente, digo, en el marco de estas restricciones, que vencen el viernes que viene. Y que estuvimos hablando que Córdoba está en una situación muy delicada. Realmente, sí. Recién Adri nos contaba, hubo 5.000 casos. Es la segunda provincia, después la provincia de Buenos Aires, con mayor cantidad de aumento de contagios. Pero mientras en otros lugares se estabilizan los casos, en Córdoba están subiendo. Por eso las restricciones. Y no saben cómo hicieron para llegar y además hacer esto, ¿no? Y además la denuncia de los vecinos, o sea, ninguna intención de preservar absolutamente nada, porque son los vecinos los que terminan denunciando. Erika, te voy a mostrar otro personaje. A ver. De los que estuvieron acá. La música te suena, ¿no? ¿Viste la peli? Este es de Bat, del Guasón. El Joker argentino, Adri. Ah, mirá qué bien. Sé que el personaje te encanta. ¿Qué es estudiante que fue a la facultad? Estudiante de La Plata, me dicen acá. O de Buenos Aires, la mitad. Bueno. El Joker argentino. El Joker argentino. ¡Sí se puede! Bien. Otro de los youtubers que fue detenido este fin de semana en Córdoba e insisto, liberado horas después cuando la fiscal Gómez recibió la denuncia de vecinos por ruidos que había en una vivienda y ahí estaban todos grabando un reality, subiendo imágenes a redes sociales. Kiko Bamoñubels, La Chabona, Corazón de Seda, El Joker argentino, Yao Cabrera. Augusto, la última con respecto a la casa donde estaban alquilando. ¿El dueño de la propiedad también era parte de los que organizaba esto o no tenía nada que ver, alquiló la casa un par de días y se encontró con esto? Es parte de la investigación y está imputado no solo de esos 13, los 13 youtubers, sino también el abogado, manager, que los llevó allá para hacer este reality y el dueño de la casa. El dueño de la casa también. Había más gente, pero estos 13 en principio fueron los reconocidos. Vamos a ver qué pasa también con la mole mole, estaba ahí también. Ahí está repartiendo un par de cachetazos. Allá hubo, perdón, a Estebamo Ñubel, a Kiko, le dio un manotazo y casi le arranca la cabeza. Todo esto es ficción. Se graban, es como un reality, lo suben a redes sociales en un contexto de pandemia en Córdoba con restricciones severas que ellos parecen ignorar totalmente. Sí, ya fue, loco. Pero después que usted vinió no rompió en todo, esta fue la que vino a romper en todo. Pero si ve, si vos estás tomando en el mercado, es que... Bueno, 13 detenidos, aunque sea por unas horas, Augusto, decías. Y lo último, multas, multas, alguna situación, se abre una causa. Al dueño de casa probablemente una multa. El resto es artículo 205, seis meses a dos años de prisión por el tema de no cumplir con las restricciones impuestas por... Por COVID. El tema de la pandemia, exactamente. Ustedes todos se están diciendo vamos a China, Maidano, no sé qué, no sé qué, vinimos a casa. Es que te va a romper todo el China. Si vamos a casa, boludo. Si vamos a casa. ¡Olé! Si yo decido, ¿qué le pelea con el patón? Lo hacemos en una luna par, doble pelea con el chino Maidano. ¡También! ¡También! ¡También!